Esa mujer Esa mujer Me está matando Me he espinado el corazón Con más que entrada Arribada Mi alma No da razón Mi corazón Ha explotado No le no ha abandonado A ver, a ver Tú sabes que Me ama amor Cuando amó Cuando amó No da razón Ay, ay, ay Corazón ha explotado Cómo duele Me duele el amor Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Mi corazón ha explotado No le no ha abandonado A ver, a ver Tú sabes Dime al amor Cuando amó Cuando amó Cuando amó Cuando amó No le no ha abandonado 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 Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ay, 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 ay Corazón ha explotado Ay, ay, ay Corazón ha explotado Ay, ay, ay No le no ha abandonado No le no ha abandonado Ay, ay, ay Ay, ay Cómo duele el corazón Ay,ゆi Ay, carazón ha explotado Ay, carazón ha explotado Ay, carazón ha explotado Garazón espinado, garazón espinado Corazón espinado, corazón espinado Corazón espinado, corazón espinado Corazón espinado, corazón espinado